Estamos a diez meses de la elección intermedia del seis de junio de dos mil veintiuno. En Puebla elegiremos dieciséis diputados federales, veintiséis locales y doscientos diecisiete presidentes municipales. Es la primera vez que confluye la elección intermedia federal con la con la estatal y esto tendrá un efecto Mariloli en en el nivel de participación ciudadana que tendrá que tendremos en la elección del dos mil veintiuno. Recordemos que en el dos mil quince la última elección intermedia federal la participación ciudadana fue del cuarenta y cuatro punto seis por ciento. En el dos mil veintiuno es probable que sea alrededor del cincuenta y seis a cincuenta y ocho por ciento de participación ciudadana como ocurre cuando hay elecciones a elegir alcaldes en el estado. Dado el interés de la elección de presidente municipal de Puebla, revisemos, es conveniente revisar cómo van los aspirantes para para esta para para suplir a la actual actual alcaldesa de la ciudad de Puebla. El primer elemento que nos indica cómo están las preferencias de los poblanos en torno a los aspirantes es qué porcentaje de opiniones positivas y negativas tienen los electores acerca de ellos. En este caso vemos que en primer lugar está Eduardo Rivera del PAN con cuarenta y tres por ciento de opiniones positivas y veinte por ciento negativas. Enrique Dóger del PRI en segundo lugar con treinta y siete por ciento positivas y treinta y ocho por ciento negativas. Tony Gali del PAN con treinta y cuatro por ciento positivas y veintitrés por ciento negativas. Alejandro Armenta de Morena con treinta y un por ciento negativas. En el quinto lugar se ubica Blanca Alcalá con veinticinco por ciento positivas y cuarenta y un por ciento negativas. El segundo elemento importante a revisar es la posición que tienen los distintos aspirantes respecto a sus competidores en sus mismos partidos. En este caso vemos que Eduardo Rivera del PAN es preferido para ser candidato por el treinta y siete por ciento de los poblanos. En el caso de Enrique Dóger por el cuarenta y ocho por ciento y Alejandro Armenta por el treinta y siete por ciento. El tercer elemento Mariloli que conviene revisar es qué preferencias registran los aspirantes al confrontarlos con los distintos aspirantes de los demás partidos. En el caso de Eduardo Rivera, como puedes ver en la tabla, como candidato del PAN tiene una ventaja significativa de entre treinta y cinco y cuarenta y dos por ciento de las preferencias contra contra cualquier candidato del PRI o de Morena. Es decir, Rivera es el candidato que le garantiza al PAN el mayor número de votos en la capital en este momento. La segunda opción del PAN, que es Tony Galli, si fuera candidato del PAN, tendríamos un escenario en el dos mil veintiuno de empates técnicos, especialmente cuando los candidatos del PRI es Enrique Dóger y en el caso de Morena, Alejandro Armenta. Dependiendo de quién sean los candidatos que representan al PAN, PRI y Morena, será el tipo de elección que tendremos en el dos mil veintiuno. Hay que tomar en cuenta, Mariloli, que la próxima elección solamente tendrá un mes de campaña. De tal manera que los partidos que elijan a sus mejores aspirantes estarán garantizando el mayor número de votos en la en la contienda del próximo dos mil veintiuno. En este momento, Mariloli, los mejores perfiles son Eduardo Rivera por el PAN, Enrique Dóger por el PRI y Alejandro Armenta por Morena.